Juliana Palabras de mamá Pero como te quería Nunca las quisiera escuchar Que no confieras en ti Que tu amor yo era sincero Porque por ti Mi pobre vieja Se murió de sufrimiento No era nadie conocerte Seguí mi nombre y apellido Que no tenía Me sacrifiqué por ti Porque por ti Estaba ciego y mira como me pagas Juliana que mala eres que mala eres Juliana que mala eres Juliana que mala eres Juliana que mala eres que mala eres Juliana eh 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 y 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